Ella se ha marchado de mi vida Dejando una gran herida que ni al tiempo he podido borrar de mi corazón Ella fue metiéndose en mi alma y me hizo perder la calma Cuando en sus brazos me hacías prisionero de su amor Por ella la vida no tiene valor Porque solo a ella le he dado mi amor Y si yo volviera de nuevo a nacer Le juro que a ella le doy mi querer Mi vida daría porque ella De nuevo volviera hacia mi Sin ella mis noches son fría y tan sola Que sueño despierto que está junto a mi Mi amor la quiero y no puedo Sacarla de mi pensamiento Daría todo lo que tengo porque ella volviera Ella se ha marchado de mi vida Dejando una gran herida que ni al tiempo he podido borrar de mi corazón Ella fue metiéndose en mi alma y me hizo perder la calma Cuando en sus brazos me hacías prisionero de su amor Sin ella la vida no tiene valor Porque solo a ella le he dado mi amor Y si yo volviera de nuevo a nacer Le juro que a ella le doy mi querer Mi vida daría porque ella de nuevo De nuevo volviera hacia mi Sin ella mis noches son fría y tan sola Que sueño despierto que está junto a mi Mi amor y es que yo no puedo Sacarla de mi pensamiento Daría todo lo que tengo porque ella volviera Estos son los ríos Oye morena Te tengo en la mira Y te voy a lastimar mamá Mi vida daría porque ella de nuevo Volviera hacia mi Sin ella mis noches son fría y tan sola Que sueño despierto que está junto a mi Mi vida amor La quiero y no puedo Sacarla de mi pensamiento Daría todo lo que tengo porque ella volviera Serán ser bien Oh, 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 oh Y por la limita ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina